La capacidad de expresar lo que se piensa y se siente a través del arte está enraizada en un nivel primordial y profundo del ser humano, le dijo a La Voz de América el director Esteban Arango, quien según comentó, parte de su impulso creador proviene de su propia experiencia. Sentía que no me veía reflejado en las películas que veía o en los libros que leía. Blast Beat es la nueva película del también guionista que debutó en el prestigioso festival de Sundance en Estados Unidos. La trama está hilada con las vivencias de dos hermanos colombianos interpretados por Moisés y Mateo Arias. La realidad de inmigrantes en este país no es monolítica. Todos tenemos una historia diferente, niveles de sofisticación diferentes. Esta película habla de la persecución de objetivos y de la entraña que mueve las emociones, intensificadas por la rivalidad fraternal y los sonidos del metal que se fusionan con actuaciones de Wilmer Valderrama, Dayán Guerrero y Daniel Daekin. Arango nos contó que por la situación política que atravesaba su país en el año 2000, fue que decidió emigrar a Estados Unidos, por lo que observar las protestas actuales le causa un profundo dolor. Abrir canales de comunicación más justos desde todas las perspectivas de quienes habitaban ahí desde el principio y de quienes hemos creado una nueva identidad por fuera de Latinoamérica es lo que nos puede permitir encontrar nuevas soluciones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.